hola chicas hoy les traigo una colaboración con mi amiguita loreneos y algo más aquí como lo pueden ver en pantalla así lo pueden buscar aquí en youtube y bueno si no de todos modos en la descripción de este vídeo estará lo que es el link al canal de ella ella tiene unos vídeos muy bonitos chicas hay que apoyar a la gente a nuestras compañeras a los que van empezando y a los que ya tienen algo más de tiempo aquí en el youtube recuerden que esto es una plataforma donde todos podemos enseñar algo de cada canal podemos agarrar lo que nos sirva y pues yo les los aconsejo o les invito a que pasen al canal de mi amiguita para que le puedan dar su apoyo diciéndole que van de este canal para que ella sepa que todos los que todos la gente que me sigue o todas las personas que están en este canal sabemos dar apoyo y bueno pues aquí como les digo es una colaboración con ella y es un diseño libre este en esta ocasión traigo unas uñas en tono morado están un poquito pues largas pero la verdad si me quedaron muy bonitas me gustaron mucho esperando que también a ustedes les guste y pues bueno como pueden ver aquí estamos aplicando este color que es un café light o un brom light algo así más adelantito les estaré mostrando lo que son los tonos de acrílicos y de qué marcas son este los que estoy utilizando también les voy a mostrar el pincel que es el de neos estudio número 6 pero la verdad como les dije en anteriores vídeos pareció un número 8 y pues bueno aquí también vamos a estar utilizando la técnica de navaja en esta uña solamente lo vamos a estar utilizando la quise utilizar la técnica en lo demás del set pero la verdad encontré otra manera más fácil o no más fácil no que sino que se me hizo más sencillo en hacer lo que es pues la decoración de este diseño que quería hacer y bueno como pueden ver aquí le corté solamente lo de los laterales como formando una pues almendra exótica una almendra súper larga pero pues más adelante van a ver el diseño verán que quedó muy bonito aquí vamos a aplicar el color este morado este color morado le tuve que dar dos capitas puesto que es un poquito traslúcido chicas es de una marca creo que se llama neos premier algo así ahorita todos como les digo pues les voy a estar este mostrando el el envase el envase o el recipiente donde viene este color para que ustedes vayan viendo qué qué tonalidad es y de qué marca es por si lo quieren encontrar o si gustan hacer este o este vídeo recrear este vídeo pues lo pueden recrear con un tono parecido y bueno aquí en la uña del dedo medio vamos del dedo anular perdón vamos a estar colocando desde área de cutícula hacia área de punta el tono morado aquí como lo pueden ver estuve poniendo la primer perla en el área de peralte después como ustedes pueden nunca se los explico así de tal manera chicas pero cuando yo pongo la perla en el área de peralte o en la en el área de cutícula como lo están viendo aquí con la pura punta del pincel trato de formar la forma redondita y después me lo llevo del lado al lado como pueden estar notando lo arrastro y después lo voy difuminando esa es mi manera de aplicación de las uñas chicas del acrílico y pues siempre me ha funcionado muy bien esperando que si ustedes lo tratan de hacer así pues ojalá les funcione igual que a mí todo pues se me hace una manera más fácil de colocar el acrílico tratando de dejarlo lo mejor para lo más parejo posible para al momento ya de encapsular y de limar no llevarme mucho tiempo y bueno aquí en el dedo medio este de igual manera vamos a estar haciendo la misma técnica que hicimos en el dedo meñique pero en esta ocasión van a ver este la forma en que lo hice de no utilice lo que es el el hilo dental para hacer como que la técnica de navaja sino que solamente lo fileteé y bueno aquí estamos aplicando la segunda perla en el área de peralte la estamos difuminando ligeramente hacia área de punta chicas y pues ustedes mientras ven aquí el vídeo de nueva cuenta las quiero invitar al canal de mi amiguita Loreneos este ella tiene muy buenos vídeos chicas se la recomiendo bastante estoy dándole una repasadita a su canal estoy suscrito a su canal pero también le quise dar una repasadita para que ustedes vayan viendo lo que es este pues para ir viendo más o menos de qué se trata el canal de ella este la verdad tiene diseños muy bonitos muy de temporada muy bien explicados y pues yo las invito este a que pasen al canal de ella chicas y a darle todo su apoyo sus si les gustan los diseños regalarle una manita arriba y así todo eso y pues muchas gracias a mi amiguita también por la invitación y este aquí estamos para colaborar y para apoyarnos unos a otros y bueno miren chicas aquí en el área de punta estamos haciendo lo que es este tipo de fileteado aquí solamente lo pongo el acrílico formando una uve para tratar de formar lo que es la técnica de reversa y después con el puro la pura punta del pincel húmeda voy dándole esa esa como se dice tratando de dejar las líneas lo más parejo posible y una vez de haber terminado vamos a estar aplicando la en el acril hay perdón en el dedo índice el acrílico de este cafecito que parece un nude chicas este color estaba un poquito más intenso pero yo le eché acrílico cristalino y la verdad me quedó así como si fuera un nude a mí me gustó bastante este como tipo para las almendras o para el baby boomer quedó especial y bueno aquí van a ver ustedes chicas que yo en este dedo quise hacer un tipo marmoleado pero la verdad el último no me gustó como quedó para nada como que no como pues no 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 me agradó entonces tuve que poner sobre este acrílico lo bueno chicas que puse la capa delgada porque sobre este mismo acrílico tuve que poner lo que es el tono morado en toda la uña por eso ustedes al final del vídeo van a ver que pues dos uñas quedaron en todo tono morado que es esta uña del dedo índice y la del dedo anular aquí vean cómo es que traté de marmolear humedecí el pincel y estuve difuminando las líneas así muy bonito pero la verdad no me gustó mucho como que el color no le llevaba al tono nude entonces éste decidí aplicar una capita de acrílico nude como pueden ver aquí para disimular un poquito este color no sé por qué hice esto pero pues bueno y después de esto ya fuera de cámara chicas este pues le puse una capita súper delgada como en técnica rusa aquí lo pueden ver es el dedo que vamos a encapsular para que quedara el tono morado y una vez de esto vamos a encapsular vamos a poner la primer perla en el área de peralte como siempre les digo hay que llevarlo de lado a lado chicas y difuminándolo ligeramente hacia punta con la con el cuerpo del pincel no con la punta del pincel porque si no se van a llevar el acrílico y pues no van a encapsular nada solamente van a estar quitando el acrílico después otra perla en el área de cutícula está con la misma punta del pincel vamos a ir sellando esta área y después vamos a difuminar con el cuerpo del pincel recuerden que son dos como dos tipos de paso esto al principio toma tiempo para aprenderlo cuando estamos empezando pero ya después ustedes verán que lo van a hacer automática automáticamente ni se van a dar cuenta y bueno estos son los acrílicos que estuvimos utilizando este es el acrílico de la marca de neos premier es un tono morado es el acrílico de color ahí dice en la tapaderita y de la marca de neos premier miren si era así si era esa marca después de esto estuvimos utilizando lo que es el número 61 el brown live de fantasy neos este lo estuvimos utilizando en otro de los vídeos pasados este como les digo yo le agregué acrílico cristalino la verdad quedó muy bonito me gustó mucho está muy manejable no estoy batallando para nada con el ay perdón chicas con el monómero de mc estoy utilizando el monómero mc chicas muchas chicas me preguntan que si que monómero utilizo utilizo mucho el de fantasy pero en esta ocasión pues no tengo el de fantasy y pues tengo uno de mc y lo estoy utilizando el pincel que les mostré pues es el de neos estudio este es el gel de construcción de mc también estuvieron preguntando que si lo recomiendo lo recomendaría del 1 al 10 y yo lo recomiendo un 10 chicas a mí me gusta mucho esta marca de es el único bueno si he utilizado otros pero este gel me gusta por la consistencia que tiene no se escurre o sea te deja aplicar la decoración se queda en su lugar ese auto nivela muy bonito muy padre y pues bueno chicas aquí vamos a empezar la decoración aquí pusimos solamente el gel de construcción en punta y después de área de cutícula hacia punta cubriendo el gel de construcción pusimos el top de gc eso para qué lo hago chicas como ya les dije en otros vídeos esto lo hago para el momento de yo meter a lámpara no está retirando la inhibición de pegosidad que deja lo que es el gel de construcción entonces yo por eso lo cubro con el top gel para así evitarme o saltear esa parte y pues no estar batallando tanto en eso después de esto vamos a estar aplicando cristales aquí solamente como que en el área de la almendra como si fuera una almendra vamos a estar haciéndole la formita con estos cristales puse dos en opal del número 6 y los demás del número 5 5 y 6 creo y el más grandecito es el número 10 vamos a estar aplicando unos este unos balines también alrededor de los de cómo se se de los cristales y pues aquí le vamos a dar finalizado antes de que se termine el vídeo si no estás suscrito no sé qué estás esperando suscríbete a este canal y dale un clip a la campanita para que youtube te notifique este para que no te pierdas estos vídeos de salón que yo les traigo compartir con ustedes con mucho cariño mucho amor con mucho este pues para que ustedes vayan aprendiendo diseños fáciles y todo y sígueme por instagram también este ya estoy como divo guión bajo neos al principio del vídeo te parece lo que es mi red social sino debajo del comentario de este vídeo te estaré dejando lo que es el enlace de mi página y puedes hacerse el resultado final chicas esperando que les haya gustado tan glamurosonas están bonitas están están muy padres me gustó mucho hacer la colaboración contigo amiguita lorena neos y algo más muchas gracias y muchas bendiciones ojalá y te guste el diseño del vídeo y pues sin nada más que decir mis chicas me despido recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez